Julio, queríamos charlar con usted, obviamente cuestiones políticas es todo un referente, pero queríamos hablar de esta creación del registro de deudores alimentarios, a ver si efectivamente se convierte en ley, si usted nos puede dar algunos detalles más de lo que pretenden justamente. Bueno, este proyecto va a ser impulsado porque justamente Cecilia Moró, quien va a asumir como Presidenta de la Cámara, preside o presidía, o va a dejar de presidir, la Comisión de Legislación que es donde está el proyecto como cabecera y a su vez también está en familia, que una colega radical, Rosana Reyes, también preside y hemos estado trabajando en el tema para sacar un despacho único, un proyecto que tuvo ya media sanción en el Senado, pero que perdió Estado parlamentario. Básicamente lo que está en el proyecto, lo que estamos hablando, es crear un registro nacional, porque hay registros provinciales, pero acá necesitamos una fuente nacional para que, bueno, aquel moroso que caiga en tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, ingrese al registro. Y ese ingreso al registro le va a ser una barrera, un obstáculo para cualquier trámite bancario, compra de auto, hasta de viaje al exterior, para darle más herramientas al juez a la hora de actuar y tratar de encauzar la morosidad para que se transforme en cumplimiento efectivo de la resolución judicial que se tenga al respecto. Claro, porque bien decía usted, hay registros, acá recuerdo que alguna vez se publicaban en los diarios, no sé si esto se sigue haciendo en la provincia de Mendoza, pero lo que pretenden es que esto sea nacional para que tenga justamente en cualquier parte del país... Efectividad. Claro, exactamente, para que sea efectivo. Porque si no, un moroso en Mendoza va a San Luis, abre una cuenta bancaria, compra un auto, saca un registro y lo que queremos es complicarle la vida para que solucione el tema. Claro, claro. Agustina. Bueno, también queríamos preguntarle, Julio, hoy va a tener una jornada muy importante en la Cámara de Diputados de la Nación. Usted hablaba hace un ratito de Cecilia Moró. Ya dan por descontado que va a ser la nueva presidenta de la Cámara, ¿no? Sí, porque hay voces dentro de nuestro espacio que no ven con muy buenos ojos a Cecilia Moró porque ha tenido un actuar, digamos, a ver, muy picante, yo decía en una entrevista ayer, con respecto a la oposición en muchos temas, con la vacuna, se acuerdan de la vacuna Pfizer y todo eso. Pero es norma, es tradición, es costumbre que el presidente de la Cámara represente al oficialismo. Claro. No solo la primera minoría, como por ahí se dice, sino al oficialismo. Pongo el ejemplo, Pinedo fue presidente provisional y éramos 13 senadores nada más cuando asumió Macri, del 72. Emilio Monzó éramos la segunda minoría y se concedió, bueno, la forma de darle el aval en este caso va a ser con una extensión, a pesar que había gente a favor, en contra y, bueno, hemos decidido esto. Bien. Que es la manera de permitirle que al oficialismo que proponga y que designe al presidente de la Cámara. Y usted, Julio, ha estado hablando sobre Sergio Massa, lo conoce mucho, de hecho ha estado en contacto con él en estos últimos años por el trabajo legislativo, por el trabajo en el Congreso. ¿Qué nos puede decir acerca de su figura y este nuevo rol que asume en el Ministerio de Economía? Bueno, es una figura con peso político distinto a cuando se recurrió a Bataki, ¿no? Que yo me acuerdo que en las redes puse, cuando se va a Guzmán, acá tiene que venir una figura con peso político o un economista de reconocida trayectoria que sea indiscutido, ¿no? Bueno, él reúne la condición de una figura porque ha construido su propio espacio, ha acordado con el kirchnerismo nuevamente, eso le costó en su imagen, se depreció, pero bueno, ahora creo que se juega por el todo, ¿no? Ha renunciado a su banca, que está bien, creo que corresponde, para asumir en pleno, sabemos que hay otros funcionarios que dejan pendiente su banca a la hora de asumir función en el Ejecutivo, en el caso del Jefe de Gabinete. Y bueno, lo que pasa es que no tiene mucho tiempo, yo siempre digo a un ministro hay que darle seis meses, bueno, Massa tiene un día, no tiene mucho, depende de mañana cómo se va a orientar esta economía tan dinámica y tan sensible que tenemos, hasta ahora los mercados, el dólar, han reaccionado relativamente bien, pero estará en el mañana lo que anuncia, el rumbo que trace, más allá de que cueste llegar a ese objetivo, pero el país necesita saber si tenemos viento favorable, si es viento favorable, lo aprovechamos, si no hay rumbo, no hay viento favorable. Porque pareciera, ¿cómo pareciera? Sí, perdón. Esperemos a ver que el equipo lo está armando relativamente bien, inclusive ha recurrido a colaboradores de Alfonso Pragá, históricos, ¿no? como Rigo, que ahora va a ocupar un cargo en Hacienda, así que bueno, esperemos, él sabe que acá la economía es suma y resta, tiene que buscar suma generando condiciones de inversión y resta reestructurando el gasto público, podría ser achicando ministerio, hay dos parámetros muy fuertes, los subsidios económicos y sociales, uno es energía, transporte, y los otros son los planes sociales que tienen, que es el transitorio, y bueno, y eso es lo que hay que reestructurar, ¿no? Yo pensaba, Cobos, que los argentinos tenemos la costumbre de sentirnos el ombligo del mundo, ¿no? Y el mundo está un poco convulsionado. Usted decía recién, bueno, quizás ese, imagino que va a aparecer también ese mundo convulsionado puede brindarnos algunas alternativas que habrá que estar atentos para poder aprovecharlas, ¿no? Porque uno vio lo que pasó en Italia, lo que ha pasado, por ejemplo, en Inglaterra, ni hablar del contexto entre Rusia y Ucrania, otras escaramuzas justamente allí cerquita, en Europa, digo, está como en inflación en Estados Unidos, está una situación macro bien compleja, ¿no? No es solamente Argentina, nosotros tenemos nuestros problemas. Pero el problema es que no lo aprovechamos, ¿no? Porque la verdad que hacemos un problema y cada solución. Fijate que el tema de alimentos, donde Ucrania es un problema, está sacando recién un cargamento, un despacho de materias agrícolas, ¿no? O de producción agrícola. Y nosotros que podemos producir para 400 millones de habitantes o más, siempre andamos con trabas poniéndole algún obstáculo al sector de la producción del campo. Oye, en materia energética, hemos demorado el gasoducto, hemos demorado vaca muerta, y hoy el problema de energía, aparte de los dólares que nos están faltando, no solo es por la compra del dólar, sino por las importaciones que tenemos al sector energético. Entonces, son dos cosas que masa tiene que impulsar fuertemente, facilitarle al sector de la producción, no solo al campo, ¿eh? Toda la restricción de importaciones originan estos impedimentos o tiempo en poder exportar, y eso uno pierde mercado. Entonces, tenemos, como vos decías, esta oportunidad que hoy se presenta en el mundo de necesidad, donde la pandemia ha afectado sensiblemente a muchos países. Ve la inflación, Chile ha subido su inflación, el propio Estados Unidos. Bueno, pero son valores relativamente todavía manejables. Lo nuestro es exorbitante y tenemos que controlarlo, ¿no? Claro. Hay una palabra muy temida de la que se está hablando últimamente, y de hecho algunos economistas piensan que la forma es una devaluación. ¿Qué piensa usted al respecto? Mirá, yo creo que, fijate, cuando Alfonso Praga unificó el tipo de cambio, no hubo un impacto inflacional. Ayer me lo preguntaba un periodista. Y tenemos que ordenar la economía, porque la verdad que estas cosas sui generis que tenemos nosotros enredadas en nuestra economía. Fíjate lo que propuso el gobierno, bueno, cuando estaba Bataki, este dólar soja, pero es un porcentaje y lo otro no, pero te impido tal cosa. La verdad es que un diagrama de flujo parece un viaje espacial. Tiene que ser más simple todo. Entonces, bueno, hay que aumentar la competitividad, sin duda. Y hoy tenemos inflación, porque se habla como temeroso de la evaluación, pero la verdad es que seguimos teniendo inflación. ¿Pero por qué? Porque hay déficit. Entonces, bueno, son un conjunto de medidas que hay que aplicar, y ahí para Massa tiene que apelar a los consejos que le den gente con experiencia. Está Mars, inclusive. Yo me acuerdo que recurrí a él cuando tuve que negociar el bono a Concagua en una charla de Correligionario. Él colaboró con el doctor Raúl Alfonsín en su momento, y la verdad es que me dio una mano bastante grande. Entonces, bueno, rodeándose de gente que le diga, mira, así no podemos seguir. ¿Qué empresa puede venir a invertir en Argentina? Se dice, hacemos una evaluación de proyecto, un TIR, un BAN, que se llama, valor agregado neto, tasa de interés de retorno. Si con estas variables no saben a qué dólar poner, qué inflación tomar, cuánto va a valer la energía, cuánto va a valer el combustible. Bueno, esto es planificación, se llama. Y eso es lo que está faltando. Julio, y muchos hablan de que la crisis es política. Escuché, por ejemplo, a Demendiguren, a otros, interna, dentro del Frente de Todos, pero también con complicaciones en la oposición. Está claro que cada uno puede tener una mirada ideológica distinta, pero lo que creo que reclamamos todos es, bueno, un poquito de buscar ese rumbo entre todos, porque esa es la responsabilidad de ustedes, en este caso usted que es diputado. ¿Se puede encontrar o no? Es así, por eso yo digo que hay que dejar pensar en el 2023, porque si no la oposición va a decir, no, y que no le vaya, si le va bien, que no le vaya tan bien. La verdad que le tiene que ir lo mejor posible, porque si no caemos nosotros también por acción o por omisión, porque la gente dice, bueno, y usted es la oposición, ¿qué hacen? ¿Por qué no hacen nada para corregir esto? No, incluso es difícil, Julio, encontrar algo que usted está diciendo, cuando le preguntamos por Sergio Massa, usted está encontrando valores de Sergio Massa. Es muy difícil hoy de referentes, quizás lo más importante es de la oposición, que puedan mirar por fuera de ese rol opositor, que puedan mirar por fuera de este pensamiento que tienen en función del 2023. Entonces son dardos, chicanas, de un lado y del otro, simplemente estoy poniendo el ejemplo de Sergio Massa. Sí, sí, sí. Y bueno, lamentablemente es así, pero acá lo que hay que pensar es en el bien común y el bien común es hoy pensar en la sociedad, que le está pasando muy mal, ¿no? Y con los índices de pobreza, con los índices de desempleo. Entonces yo creo que si las cosas mejoran, va a ser una oportunidad, una mejor oportunidad. Nosotros que pretendemos ser gobierno, ¿qué preferimos? ¿Recibir un gobierno tirado por el piso o que estén funcionando las cosas? Y obviamente a nosotros nos va a costar más levantarla. Y después la gente nos va a decir, bueno, y ustedes, ¿por qué no lo solucionaron? Entonces yo soy de los que pienso que mientras más alto sea el piné del gobierno, más nos va a esforzar a nosotros a llevar una propuesta, a unificarnos, a no distraernos en pavadas, en muchas cosas que hoy nos debía la atención, porque por ahí uno dice, se siente seguro que ya el gobierno está terminado. Bueno, ojalá que pueda revertir esta situación, por lo menos que la encauce, la encamine, es muy difícil. Yo sé que no es fácil, porque Argentina culturalmente es un país muy difícil de encontrar una única herramienta. Pero miren, yo siempre pongo, yo fui gobernador en el 2003-2007, y en el 2007, en el 2005, tuvimos inflación de un dígito, y ahí había, ¿qué variable macroeconómica? Superávit fiscal de tres puntos del PBI, balanza comercial positiva, un único tipo de cambio, reservas del Banco Central de Libre Exponibilidad, y balanza comercial positiva. Bueno, entonces tenemos que recuperar esa variable, y seguramente nos va a llevar al país a inflación de un dígito. Y después la gente decidirá en el 2023, entre el oficialismo y la oposición. Pero hoy la ciudadanía está mal, y debemos acompañar de la exposición aquellas cosas que creemos que están bien, y no sean pájaros de mal agüero, a la hora de cuando hay un recambio, bueno, darle un cierto grado de crédito, para ver si puede corregir las cosas. Si no las corrige, bueno, esa es la responsabilidad del gobierno, obviamente, porque nosotros no tenemos responsabilidad en gobernar. En el medio de julio, una figura de Cristina, que usted conoce muy bien, por supuesto, muy fuerte, está clarísimo por el peso específico que tiene Cristina Fernández Kirchner, que ahora está, bueno, no sé si usted habrá visto, en las redes sociales, casi todo el oficialismo saliendo a bancarla en torno a este juicio, este alegato que se dio a conocer ayer. ¿Tiene alguna opinión usted al respecto sobre el funcionamiento de la justicia? No, yo veo que está complicada, y que creo que en esto hay que dejar que la justicia actúe, están a nivel de fiscal, obviamente que tiene esta causa, hay otra causa más, la causa de los cuadernos, de Oten Sur, pero bueno, hay que dejar que la justicia, y no interferir, porque si queremos una justicia independiente, dejemos, la justicia tiene distintas instancias, ¿no? Entonces, una puede corregir a la otra, si ve que es incorrecto lo que está diciendo el fiscal, acusándolo, bueno, estará el tribunal de garantía, o los jueces, o la cámara de casación, o lo que sea, pero yo veo muy complicada la causa de Cristina. Lo último, Julio, lo vuelvo al principio de la charla, no sé, Agustina, vos te quedas una pregunta más sobre lo político. Sí, una más, en realidad, bueno, claramente tiene que ver con lo político, pero nos preguntan mucho, Julio, sobre el tema de los créditos UBA, usted había tomado, usted había tomado esta bandera, y prometió hace un tiempo, que se podía avanzar en el Congreso, ¿tenemos alguna novedad concreta? Bueno, a ver, justamente lo acordamos con Masa, y con Negri, y con el presidente del radicalismo, y el presidente de Frente de Todos, Germán Martínez, en dar tratamiento, se dio tratamiento, cuando le tocaba venir a los bancos, a la Comisión de Finanzas y Presupuestos, fue el cambio, la renuncia de Guzmán, los bancos le pidieron a Masa, un tiempo, para ver, a ver cuáles eran los cambios, de la nueva ministra de Economía, bueno, yo me acuerdo, que me molesté con Masa, porque le dije, mira, igual tendrían que haber venido, por lo menos, manden a los, a los gerentes de relaciones institucionales, porque ya las cosas, ya las problemáticas sabemos, entonces, bueno, ahora, vamos a tener que retomar, una vez que esté reemplazado, la figura de Masa, el reemplazo, voy a volver a insistir, para que terminen de venir los bancos, y de ahí en más, tratar de destacar dictámenes, unificados si se puede, y si no, iremos cada uno, lo cierto es, que donde está el escollo, todos sabemos que, y acordamos, entre oficialismo y oposición, que tiene que ser reemplazado, por el coeficiente de variación salarial, en vez de la inflación, ahora, el descalce, por los compromisos, que ya tienen los bancos, ¿quién lo paga? con los voluntarios, todo, cómo se paga, cómo se financia, y ahí es donde tenemos diferencia, estamos tratando, de achicar esa diferencia, y si esto, logramos, ensamblar, y coincidir, y converger en esto, bueno, se transformará, seguramente, en un despacho unificado. Cierro entonces, con la pregunta que le iba a hacer, Julio, volviendo al inicio de la charla, y el motivo inicial, o sea, que es imposible, no charlar de cuestiones políticas, con usted, que fue vicepresidente de la nación, ¿tienen algún dato, sobre la cantidad de deudores, el porcentaje es muy alto, el porcentaje de deudores, alimentarios en el país, ¿qué registro tienen al respecto, o se cumple? Mire, las estadísticas dicen, que de 7 de cada 10, es moroso, así que son muchas, esto es un tema, que hay que corregirlo, porque uno, en la diaria, cuando se mete en esto, recibe comentarios de gente, y la verdad, que se asombra, del grado de incumplimiento, que hay en este sentido, no piensan en los chicos, no piensan en la educación, por ahí la madre, se ven recargadas, con el trabajo, imposibilitadas, de hacer trabajo, porque tiene que a su vez, criar a los chicos, la verdad, que es muy injusta, esta situación, por eso nos impulsó, a ser muy rígidos, en el proyecto de ley, y ojalá que, que bueno, que se transforme, porque será, una herramienta más, que tendrán los jueces, porque hoy es muy, discrecional, depende del juez, el grado de, digamos, de decisión, que toma, en cambio acá, se le va a encauzar más al juez, mire, y usted, le pueden pedir todo esto, y tiene que cumplir, con este sentido, en este sentido, ¿no? Bueno, ojalá avance, Julio, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable. Un placer, un placer. Gracias. 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 Gracias.